Gracias señor Hola Paloma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Acá en la presentación de Fantasy, contanos un poquito Bueno, la verdad que muy contenta, esta es la tercera fragancia Así que muy feliz siempre con el contacto de la gente Poder venir, estar con la gente y presentarnos un poco con todo el cariño de la gente Siempre es muy placentero, es muy gratificante Contanos un poquito de este trabajo, de esta Paloma Herrera que está acá presentando en Mar del Plata Bueno, no es la primera vez que vengo a Mar del Plata, siempre vengo Y la verdad que es un placer enorme, todas las veces que presenté las diferentes fragancias Tanto la original, como Passion, como ahora Fantasy Siempre vengo a Mar del Plata y siempre es un placer enorme Es un trabajo muy lindo, muy lindo poder descubrir diferentes fragancias Y poder poner lo que uno trate de transmitir en un perfume Y la verdad que se logra con un equipo hermoso Yo dejo a los que saben, lo que pasa es que siempre estoy involucrada y trato de poner lo que a mi me gusta Lo que estoy buscando, pero bueno, la verdad que es un equipo maravilloso de trabajo Y lindo poder siempre estar siendo parte de ese proceso, ¿no? Para encontrar la fragancia ideal Bien, acabas de llegar a Nueva York, ¿no? Exactamente Contanos, ¿cómo fue ese viaje? Hermoso, es mi segunda casa, viví ahí 25 años Y siempre es muy lindo poder volver y siempre sentirme también en casa Estoy también, tengo como un piecito allá siempre Así que eso es muy lindo Y acá en Mar del Plata, ¿alguna actividad extra? ¿Algo con la danza? Estuve dando una masterclass hoy a la mañana Bien, ¿cómo fue eso? Contanos Muy lindo, siempre me encanta a mí poder dar clases y poder pasar a las nuevas generaciones Todo lo que uno aprendió y sobre todo el amor al arte, el amor a la danza Para mí es súper, súper gratificante Así que por eso adoro dar clases y toda la parte de coaching, de clases, de ensayos Todo ese proceso que va atrás del escenario, ¿no? Así que seguimos gratificando Bien, Paloma, ¿tus redes sociales? Paloma Herrera Oficial Instagram, Twitter, todo Sí, no, Instagram ¿Lo manejas vos o...? Sí, lo manejo yo Ah, bien, respondés vos entonces Exactamente Bueno, muchos éxitos y buen año Muchas gracias Gracias